Es una serpiente, es un pájaro, es el planeador Alula. Este planeador vuela muy, muy bien. Veamos qué trae la caja. El coche es de buena calidad. Yo he pedido el kit completo, dos servos con engranajes metálicos y una batería. Trae todos los accesorios de montaje. Un juego de pegatinas para el que le guste. Y un manual en inglés. Los servos que me han mandado son un poquitín más grandes que el agujero que han dejado. Así que lo voy a ampliar. Así queda mejor. Voy a usar este receptor que me da un alcance de unos 500 metros suficiente, porque no me voy a ir lejos con este planeador. Usaré este brazo para los servos. Por el sonido me doy cuenta de que el servo toca en el cocho y se queda forzado. Así que lo que haré será recortar un poco el cocho para que no toque. Ahora ya va bien. Con este verculo que viene incluido, fijo el receptor. La batería es de níquel metal hidrulo de 4,8 voltios, por lo tanto no es necesario ningún tipo de estabilizador. Directamente alimenta el receptor. Es necesario dar unos cortes de 2 centímetros a la bisagra de los alerones para poder disminuir un poco la rigidez. Viene con un protector de plástico tipo pegatina para proteger el extremo del ala. Otra pegatina del mismo tipo se utiliza para proteger a los servos. Lleva un sistema de imanes para hacerlo desmontable y se pueda meter, por ejemplo, en una mochila. Con este tornillo queda fijada el ala a la varilla. La cola encaja perfectamente, queda así. Se necesitan 4 plomos de 5 gramos para que el centro de gravedad caiga en su sitio. Para poder sacarlos de su hueco, interesa poner un poco de papel de celo tal como lo estáis viendo aquí. Como yo no lo voy a hacer desmontable, le voy a quitar el sistema de imanes y así reduzco peso. Dos gramitos menos. Con silicona caliente dejaré fija el ala. Aprieto también el tornillo de fijación a la varilla. El alerón debe quedar alineado y a continuación aprieto el tornillo de la varilla. Por la parte de arriba también fijaré con silicona. Usar una pistola de 25 o 30 vatios para que no se queme el corcho. La cola pesa demasiado, así que la voy a hacer de nuevo con deprón de 6 milímetros. Observar que lo he dejado en menos de la mitad de su peso. Bueno, pues ahora toca hablar con la artista que tengáis en casa y convencerla para que os lo pinte. Le voy a aplicar esta laca que se utiliza para fijación de pintura con pastel. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. En la siguiente parte veremos el entelado, ajustes finales y la esperada prueba de vuelo. Un saludo.